Contra Siria, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución contra supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Bashar al-Assad y reiteró su apoyo a los grupos rebeldes que operan en la Nación Árabe, iniciativa calificada de ilegítima por parte de Damasco. Está muy claro que con la ocupación ilegal del asiento que le pertenece a la República Árabe de Siria en la Liga Árabe, por parte de la autoproclamada coalición nacional y de las fuerzas de oposición, así como los esfuerzos por involucrar a la Asamblea General a través de proyectos de resolución en el otorgamiento de un falso estatus de representación del pueblo sirio a los miembros de la coalición. Lo que se está buscando es socavar al Estado sirio y a todas sus instituciones y a su vez bloquear cualquier posibilidad de alcanzar una solución pacífica a toda esta crisis, según lo establecido en las resoluciones 2042 y 2043 del Consejo de Seguridad y el Comunicado de Ginebra. Además, este método constituye una violación flagrante de las reglas del derecho internacional y de las cartas de las Naciones Unidas en la Liga Árabe, y de las cartas de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe. La capital de Siria fue víctima de un nuevo atentado por parte de grupos armados que desde hace más de dos años operan en el país. La televisión estatal difundió imágenes de una doble explosión.